sobre las actividades de los candidatos. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y mira, comentarte que hoy los candidatos por la gobernadora del Estado de México estuvieron presentes en Toluca para llevar a cabo la firma del pacto por la primera infancia, convocado por la organización Un Kilo de Ayuda, y bueno, ahí se reúnen a más de ciento treinta y cinco asociaciones civiles. Y bueno, Eduardo, esta iniciativa contempla diez compromisos en favor de la alimentación de los mexiquenses menores de cinco años, por lo que el decálogo deberá incluirse en el plan estatal de desarrollo de la próxima administración, por lo que deberá considerarse en el presupuesto de egresos del Estado de México. Y bueno, en este sentido, se comprometieron por el bienestar de la niñez mexiquense, por lo que la panelista Josefina Vázquez Mota dijo que además de comprometerse a apoyar en el tema, ofreció capacitar a médicos generales y pasantes sobre la lactancia a propósito del pronunciamiento de la UNICEF, de que no hay nada como tener el mejor comienzo de vida, y la lactancia materna debe verse de forma natural. Y bueno, en su intervención, Alfredo del Mazo anunció la creación de más bancos de leche materna, así como generar más espacios para que las madres puedan amamantar a sus pequeños, además de impulsar campañas de donación de leche para que más niños puedan tener acceso a este tipo de alimentación. Por su parte, la morenista Delfina Gómez se comprometió a emprender acciones para mejorar indicadores de salud, educación, y seguridad para los niños. Y bueno, por último, Juan Cepeda afirmó que destinará el tres por ciento del presupuesto a atender las necesidades de alimentación de los pequeños. También comentó que en el futuro las universidades del Estado de México estén llenas de estudiantes y que los reclusorios estén vacíos. Es por eso necesario procurar una buena alimentación a todos los niños. Y bueno, Eduardo, si me permite, bueno, en este sentido hablar de Juan Cepeda un poco, comento que dijo en conferencia de prensa que no declinará el PRD la dirigencia del partido a Morena. Esto ya que es responsable de que no exista alianza en la entidad, por lo que el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México de forma contundente dijo que Juan Cepeda está en la alza y no declinará por ningún candidato o candidata en esta elección. Y responsabilizó a Eugenio Martínez, a Jacob Polensky y al dirigente nacional del partido político Morena, como responsables de que no haya alianzas de las izquierdas en la entidad. Esto fue en voz del senador mexiquense Luis Sánchez Jiménez. Y es que aseguró que el PRD hizo 15 llamados públicos al partido de Delfina Gómez y que incluso se reunió con el líder del grupo de acción política GAP, Eugenio Martínez Miranda, para avanzar en la unidad de la izquierda. Pues a grueso modo eso fue lo que pasó tanto el día de ayer en conferencia de prensa con Juan Cepeda y el día de hoy Eduardo. Muchísimas gracias Gaby Hernández por tu reporte desde el Estado de México. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.